Hola que tal gente, mi nombre es Broken Heart, crítico de todo y experto de nada Y espero que estén teniendo un día muy too sweet Gente no les voy a mentir, no tenía pensado subir este video el día de hoy Tengo los tiempos muy contados pero tampoco los quería dejar sin video Pues quería aprovechar que en Twitter vi la siguiente imagen Donde como pueden ver el tema de las suscripciones Y que YouTube le notifique a la gente que subimos video Cada vez es más difícil, esa es la verdad Mira podemos hacer dos cosas La primera es estar llorando y quejándonos con YouTube Pues porque no notifica a la gente y por eso nadie ve nuestros videos O simplemente adaptarnos a las nuevas reglas de YouTube Y pues aguantarnos porque al final del día nosotros somos invitados En esta casa llamada YouTube Y pues si ellos quieren poner sus reglas las tenemos que seguir Por más que nos gusten o por más que no nos gusten El otro día que hice el invadiendo canales En el episodio número 10 con el cual dimos fin a la primera temporada Un suscriptor me puso el siguiente mensaje ¿Qué rayos? Ya no me llegan las notificaciones Me lo mandó Brian Gabriel Aldana Coronado Entonces yo le respondí Te recomiendo activar la campanita o seguirme en Twitter o Instagram O en el grupo de Discord porque ahí siempre aviso cuando estoy en directo Entonces yo le puse este mensaje el domingo Y bueno y en el directo del lunes me comentó que YouTube ya le estaba notificando Que todo era por la campanita Miren no les voy a negar yo no comparto la idea de que cada vez sea más y más y más el proceso Para que YouTube notifique de los canales Porque o sea ya te tienes que suscribir, activar la campanita, que las notificaciones ¿Qué es? ¿Un examen para entrar a la escuela o qué? ¿Es que qué sigue? ¿Que YouTube nos pida nuestro tipo de sangre o qué? Y que por el ADN YouTube nos recomiende qué contenido ver y qué contenido no En caso al rato YouTube nos va a pedir que hagamos matemáticas como la base por altura La regla de la tortilla La raíz cuadrada O que conjuguemos el verbo en tiempo copretérito ¡Dímelo por favor! Yo antes de irme a dormir todos los días checo en mis notificaciones de YouTube Todos los canales que subieron video para ver cuáles me veo y cuáles los dejo para después Por ejemplo actualmente dos YouTubers que me gustan mucho son AuronPlay y Javi Oliveira Y ayer ambos subieron varios videos y no me los he visto Pero sé que los subieron y cuando tenga una chance me los voy a ver A continuación les haré un mini tutorial de cómo tienen que tener configurado su celular con el tema de YouTube Para que no se pierdan de ningún video Comenzamos Primeramente nos metemos a YouTube Vamos a buscar el canal del señor Sabe99 Sabe99 Le damos buscar y aquí sale que estoy suscrito y que tengo activada la campanita Entonces nos vamos a meter a su canal Y nos vamos a desuscribir ¿Vale? Nos desuscribimos Ahora esto es lo que vamos a hacer Primeramente nos vamos a suscribir a su canal ¿Listo? Ahí ya estamos suscritos Podrán ver que luego nos sale el botoncito de la campanita Ahora vamos a picarle al botón de la campanita Ahí está Le aplicamos aquí a donde dice opciones Y aquí dice notificaciones de Sabe99 Todas, ocasionales o ninguna Y el botón de incluir publicaciones del creador Aquí pues obviamente vamos a dejar todas Aquí le vamos a dejar de incluir publicaciones del creador Si a ti no te gusta ver qué es lo que él pone en su comunidad Pues simplemente le picas a esto y ya está Pero pues yo sí la voy a dejar Y le damos aceptar Y con eso en teoría se supone que tú ya vas a estar sabiendo todo lo que hace el loco 99 Y con eso en teoría se supone que tú ya vas a estar sabiendo todo lo que hace el loco 99 Pero al parecer todavía tienes que hacer más procedimiento Vamos a ir Te vas a ir a tu cuenta del canal aquí en el circulito Le vas a picar y te vas a ir a donde dice configuración Nos vamos a ir a donde dice notificaciones Y ya una vez que estemos aquí nos van a salir varias opciones de qué activar y qué no activar Así es que vamos a ver cuáles nos interesan Resumen programado Recibe todas las notificaciones en un resumen diario Presiona para personalizar la hora de entrega Esto es prácticamente para que tú a cierta hora del día te llegue un resumen de todo lo que han subido los canales a los que estás suscrito A mí me interesa La voy a calar Vamos a ver si realmente funciona Le voy a dar activar Suscripciones Notificarme sobre la actividad de los canales a los que estoy suscrito Obviamente saber cuando suben video, cuando postean algo y tal Le vamos a dar activar Configuración del canal Presiona aquí para administrar la configuración de notificaciones de cada suscripción Aquí es pues para ver a qué canales le activas la campanita A qué canales no le activas la campanita Así es que eso no lo vamos a tocar en este momento Videos recomendados Notificarme sobre videos que podrían gustarme según lo que miro A mí la verdad es que esto no me gusta No me gusta que me estén llenando de spam De canales que probablemente no voy a compartir el amor que otra gente les comparte Así es que yo no voy a activar esta opción Actividad en mi canal Deseo recibir notificaciones sobre los comentarios y cualquier otra actividad en mi canal o mis videos Activar Actividad en mis comentarios Deseo recibir notificaciones cuando fijen mis comentarios, les pongan un me gusta o les den un corazón Activar Sugerencia para publicaciones Notificarme de publicaciones sugeridas por la pestaña de comunidad Pues ya ven que hay veces que un canal recomienda un video y tal, esto puede estar interesante Así es que aquí yo le voy a dar activar Respuestas a mis comentarios Deseo recibir notificaciones sobre respuestas a mis comentarios También la voy a activar para saber qué es lo que ustedes opinan sobre mis videos, obviamente Menciones Notificarme cuando otros usuarios mencionen mi canal, lo voy a activar para saber en qué otros lados está mi nombre por ahí Actividad en otros canales, notificarme ocasionalmente cuando mi contenido se comparte en otros canales Obviamente eso también lo activo Para saber qué canales comparten mis videos y agradecerles de todo corazón el apoyo Mensajes Notificarme cuando otros usuarios me envíen un mensaje o una solicitud de amistad Activarlo también para saber quiénes quieren hablar conmigo Confirmación de lectura Mira, no me voy a poner tan pesado Quien quiera mandarme un mensaje, que me lo mande Quien me quiera responder, pues que me responda No están obligados a nada en esta vida Actualizaciones de producto Recibir notificaciones sobre anuncios, actualizaciones de productos nuevos Le voy a dar activar Mirar en TV, activar Inhabilita los sonidos y las vibraciones A mí no me molestan, así es que le voy a dar activar Y aquí ya tengo yo configurada mi pestaña O más o menos cómo va a estar funcionando mi canal En teoría, si ustedes hacen todo lo que yo dije en este video Se supone que ya no tendrían problemas Con el tema de si YouTube les notifica o YouTube no les notifica Pero siendo lo más objetivo posible Creo que esta es una manera en la cual YouTube prácticamente está poniendo a prueba A los suscriptores de los canales y ver quiénes realmente les gusta tu contenido Y también quienes de plano pues no te dan tanta importancia Y probablemente ni vean tus videos YouTube es como la intro de los Simpsons Nunca sabes con qué te va a salir Y como lo dije al inicio del video YouTube es una casa donde nos ha dejado entrar a todos nosotros Los que creamos contenido para que ustedes lo puedan disfrutar Y como es la casa de ellos tenemos que seguir sus reglas Te aseguro que en la casa de tus papás Tú no puedes hacer lo que se te da la regalada gana En la casa de tus amigos, de tus abuelos y de tus tíos Pues tampoco puedes hacer tu santa voluntad Tienes que atenerte y respetar las reglas que ellos te den Por más que te guste o por más que no te guste Y pues bueno yo paso de perder mi tiempo quejándome de YouTube Y prefiero invertir ese tiempo haciendo un video para informarlos Y que a raíz de este video estén informados Y puedan informar a más personas Así es que espero que les haya gustado mucho el video de hoy Repito no pensaba subir este video Pero pues bueno si puedo ayudar un poquito al menos A que ustedes ya no batallen con el tema de YouTube Lo voy a hacer Y también pues para saludarlos churritas Si somos una familia Así es que en los comentarios pónganme cómo están Cómo va su día Si todo bien Y pues bueno si quieren opinar también acerca del video Es bienvenido Y pues bueno gente los invito a que me sigan en Twitter En Instagram Y también en el grupo de Discord Ya que ahí siempre les aviso Cuando subo video Cuando voy a hacer un directo Y así no va a haber falla De que no puedan estar pasándola bien Con el tío Broquencio Y pues bueno si tú quieres que te mande un enorme saludo En el video de mañana Quiero que me mandes un screenshot Ya sea a mi Twitter O a mi Instagram De que estás suscrito al canal Con la campanita activada Todas las personas que me manden un screenshot De que están suscritas al canal Con la campanita activada Van a salir en el próximo video Va a salir la imagen de sus perfiles De Instagram o de Twitter Además de que les voy a mandar un saludo Y por qué no tal vez Le llame a uno o dos de ustedes Para que salgan en el video Así es que yo ahí lo dejo Mi nombre es Broquen Crítico de todo y experto de nada Y espero que tengan un día muy tú Sweet Bye Canta tu estrofa Centavo Yeah Perdonen Aquí Verry Wine Cerrando el año por lo alto en la comunidad Quienes no supieron qué pasó Aquí les digo qué pasa Fronzaga, Taka, Warhy También a Fallback Farrell y Roll Son rivalidades gamers Sabe con el corno Entermarino Sale en TV Broquen Jafar odiará La canción del momento Junto a Xavi y junto a Cole Les dan maldición Triunfó Carlos y sus fichajes Luisete y sus previas Si YouTube desmonetiza Comenzaran las tragedias El canal dejaba y me flipaba Ese hombre era la ley Modo carrera el musical Para cuando mi farre Lucha libre online El clima y el legendario Y que decir de Fictus Trace Que con plagio sigue sus pasos Roba el contenido de Wrestling News No, pónganmelo de frente Y lo dejaré No, cabrón Las víctimas de Shakey Perrían el juicio Su top de peores canales Me hice adicto como un vicio Se creó la revolución Los YouTubers del mañana Están en el Progressing Club El odio a Sabro Gender se expandió por todo el mundo Ganando solamente con SF5 Puto Javi Beard dejó YouTube Tomó esa decisión Con gritos de Vicas Un sabi hizo una canción Muchos se fueron a Twitch Para en Fortnite hacerle as Ese centavo tiene una voz hermosa